El Campo Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en otra entrega de Hablemos del Campo, de la mano nuestro amigo Denis Ortiz. Entonces, queremos hablar de un tema importante, sobre todo por la época que empieza, que es la mastitis ambiental. La mastitis es una de las causas más grandes de pérdida de los productores y de la industria en Nicaragua. Una pérdida que no es tangible, no la ven, no se le está ganhando dinero de la cartera. Pero una vaca que tiene mastitis, que es una inflamación de la ubre, produce menos leche. ¿Por qué? Porque hay inflamación de la ubre. Casi, casi les diría que produce el 50% de la leche que puede producir. Entonces, no lo estoy viendo, pero me está pasando. Yo podría estar ganando el doble. Y la mastitis, aunque se han hecho varios estudios en el país, yo le diría que en el 95, 97, 98% de los casos es ambiental. ¿Qué significa que sea ambiental? Que es por falta de higiene. Falta de higiene es ordeñar con las manos sucias. Fui otro día en la finca, 94% de mastitis. Quiere decir que la finca en sí estaba produciendo la mitad de la leche de la que podría producir. Pero mientras realizábamos la prueba de California, yo me iba fijando y había un enrejador y dos ordeñadores. Pero uno de los ordeñadores soltó el rejo y se puso a enrejar a la vaca que tenía. El rejo, si lo miran bien, es una mugre. Está lleno de materia fecal, de barro, de tumbo. Entonces, si él se lavó las manos, cosa que no hicieron los ordeñadores previos a la ordeña, que tienen que lavarse las manos y lavarse las manos a profundidad. Hemos hecho dos años de pandemia, casi un pobrado, todos en lavado de manos. Yo a la dos manos le agrego que rasquen el jabón. Yo prefiero jabón en vez de jabón líquido, jabón de pastel. Porque el jabón líquido no lo puedo rascar y el de pastel sí. Para que me quede debajo de las uñas. Entonces, estoy lavado y con el desinfectante de las manos. Pero los ordeñadores no se lavaron las manos. El que estaba ordeñando desenrejó y volvió a enrejar. Y como se sució la mano con el rejo que hizo, se limpió en la vaca. Y se puso a ordeñar. Ahí le estamos transmitiendo suciedad a la ubre. Otro vicio que hay en algunas fincas, otro de los ordeñadores, vino uno cargado ahí de CPF, de vigilancia, a traer café para todos. Le dio un café que hacen la gracia, que ponen el coci... Le echaron un poco de leche, va a tomar el café con leche. Lo tomó, se ensució la mano, se secó en la vaca. No hay higiene. El enrejador, en un momento, la verdad es que puede haber estado enrejando y haciendo la mímica al lavado de ubre, porque en realidad le echan un poquito de agua y nada más, y lavado de ubre, es lavado de ubre, con caricia, con estimulación, que eso ayuda a bajar la leche. Bueno, se puso a ordeñar también. Y venían a enrejar, por lo menos 15 vacas. Y el otro problema es que van con el balde hasta la pichinga y para vaciar el balde lo agarran del fondo. Ese balde estuvo apoyado en todo el piso del corral. Viene con materia fecal, con barro, con lodo, y cuando lo agarro para dar vuelta a la pichinga, automáticamente me ensucio las manos. En resumen, el que enreja no ordeña. El que ordeña se lava las manos y ya no toca más nada. Y no se limpia en la vaca, no se limpia en la ropa, no agarra la portera y no agarra el balde del fondo, agarra el balde del costado y así lo empuja sobre la pichinga. Y estas son las reglas de oro. No cuesta nada mantener la higiene para disminuir la mastitis ambiental tiene un costo de cero pesos, que es jabón y cambiar la costumbre de los ordeñadores. Se calcula que por cada vaca que tiene mastitis subclínica que la detectamos en el CMT, un productor pierde 250 dólares por año. Si tenés 94% de mastitis en 30 vacas, ¿cuánto está perdiendo? 15.000 dólares, 20.000 dólares. Puede darse el gusto alguien de perder 5.000, 10.000 dólares porque su personal no se lava las manos, porque no hacen caso a las reglas de higiene. Se viene la época de mayor trabajo, con mayor cantidad de lodo, con mayor cantidad de mugre. tengamos en cuenta esto para no tener estos problemas de mastitis ambiental y poder tener una buena producción lechera, higiénica y de gran calidad. Me contaba un cliente que le faltaba leche, tuvo que salir a comprar leche de los vecinos y le vendían la leche con un palmo así en el fondo de la pichinga y le dijo que revisaran el ordeñe y el otro día le siguieron trayendo con lodo y dijo no le compramos más. Señores, es un alimento, un alimento de mucha calidad, un alimento necesario para nuestros niños, para su crecimiento y su desarrollo, un alimento necesario para la persona de la tercera edad, un alimento necesario para las mujeres cuando entran en menopausia. Tenemos que ser responsables de tener una buena producción y tener una buena higiene en el ganado. Cuando van a lavar la ubre es lavar la ubre, cuando se lavan las manos es lavarse las manos y siempre conviene después del ordeñe hacer un sellado de pezón con un yodóforo. Espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó denle like, suscríbanse a nuestro canal y ahí quedan en los cintillos puesto mi celular para cualquier consulta que tengan por WhatsApp. Será hasta la próxima si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!